¡Adiós! Ya se ha llegado el momento de partir Adiós amada, me alejo para siempre Aunque lejos tu amor vaya a llorar Si abandonarte me ha de costar la muerte Poco me importa, pero me marcho ya Si abandonarte me ha de costar la muerte Poco me importa, pero me marcho ya Con este adiós que aquí me voy diciendo Se ha terminado el amor entre los dos Aburrido me voy de aquí muy lejos Por ver si lejos me olvido de tu amor Adiós amada, me alejo para siempre Aunque lejos tu amor vaya a llorar Si abandonarte me ha de costar la muerte Poco me importa, pero me marcho ya Si abandonarte me ha de costar la muerte Poco me importa, pero me marcho ya Con este adiós que aquí me voy diciendo Se ha terminado el amor entre los dos Aburrido me voy de aquí muy lejos Por ver si lejos me olvido de tu amor Aburrido me voy de aquí muy lejos Por ver si lejos me olvido de tu amor